Hola, yo soy Nacho Sierra y ahorita les vamos a platicar unos tips para viajar para sus próximos viajes. Y para eso está aquí Ale Motilla de Royal Travel, que es una mía mía que tiene una agencia de viajes y justo ella nos va a compartir tips, justo para eso, para viajar. Ale, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien, gracias por invitarme. No, pues aquí estamos felices. Gracias, salud, salud. Y el primer tip, bueno, es comprar con una agencia de viajes, porque con nosotros vas a tener el respaldo de ante una situación de emergencia o de contingencia como la que acabamos de vivir, que tengas el respaldo de que no vas a perder tu boleto de avión o tu reservación de hotel o que simplemente nadie te conteste. ¿Tú crees que ahorita en esta cuarentena es un buen momento como para empezar a planear un viaje o no tanto? Sí, claro, es excelente momento para planear tu próximo viaje. A partir de julio-agosto ya se podrá viajar a destinos nacionales y otoño-invierno ya se podrá viajar a destinos internacionales. Y además, si compras tu viaje con una agencia, tienes el respaldo de que puedes adquirirlo con un seguro de cancelación. Pues otro tip, más bien ahora la nueva tendencia de los viajeros después del COVID es que las líneas aéreas y los prestadores de servicios turísticos van a estar cambiando algunas cosas. Ya van a ver ustedes mucho más medidas de sanidad en los hoteles y pues sí les voy a recomendar siempre llevar su cubrebocas, llevar gel antibacterial, llevar los suficientes cambios de ropa, etcétera, para que la pasen increíble y siempre llevar seguro de gastos médicos en el extranjero. ¿Qué me dices de llegar temprano al aeropuerto? Que a mucha gente es fatal. A mí me encanta llegar temprano al aeropuerto hasta barreros. Claro, y es súper cómodo, mejor llegar con tiempo. Primero no vas a perder el vuelo, porque ¿para qué estar corriendo y te estás estresando? Un viaje no es para estresarse. Hay que llegar con anticipación, llegas, documentas y si tienes una tarjeta muy buena, incluso hasta un ascenso te pueden dar sin gastar. ¿Y a quién le gusta viajar en business o en primera? A lo mejor puedes tener suerte y pagar turista, pero por llegar temprano al aeropuerto y contar con una tarjeta VIP, puedas tener este beneficio. Y uno súper importante, porque pasa muchísimo, no verificas la vigencia de tu pasaporte y tu visa. Bueno, nosotros los agentes de viajes nos encargamos de eso. Siempre les pedimos copia de pasaporte y visa. Primero, para ver la verificación de nombres y de los datos que hay que ingresar a la reservación. Y segundo, para checar la vigencia. Imagínate que vas llegando y madre mía. Y vas de regreso. Yo conozco mucha gente que no se ha podido ir de viaje porque el pasaporte tenía una vigencia menor a seis meses. Sí, total. Y hay mucha gente que no sabe. Y dicen, ay, pues mi pasaporte está vigente. O sea, se vence dentro de un mes. ¿Me puedo ir feliz de la vida? Y pues no. Bueno, yo tengo un tip que les quiero compartir. Es bien importante, bien importante que lleven, aunque sea un pequeño botijín, con las medicinas que necesitan. ¿Qué te pasó, Nacho? No, pues estaba yo en Eslovaquia y llegué a una farmacia y no tenía yo ni idea cómo pedir un antidiarreico. Y te lo juro que nomás le hacía, excuse me, a la virutera. Les manejaba la virutera y yo no sabía ni qué hacer. Y pues ni dónde encontrar un olote, caray. No, hay países que ni te entienden qué medicina necesitas. No, pues claro que no. O sea, ¿cómo lo pides? Entonces, es un tip muy importante. Lleven las medicinas que regularmente necesitan y un antidiarreico porque a veces al comer cosas tan diferentes o pesadas, te puede dar la seguidilla. Entonces, espero que pronto puedan todos, podamos viajar y que nos demos una vuelta por todos lados y que estemos contentos, ¿no? Claro. Ya que pase todo este relajo, viajemos juntos y viajemos felices. Y a planear con anticipación. Yo soy Alejandra Botilla. Y yo soy Nacho Sierra. Muchos saludos.